En el departamento de La Paz, Ciudad del Alto, se ha pronosticado una temperatura máxima de 13 grados centígrados y una mínima de 0 grados centígrados. Cielo totalmente nublado. Continuamos en la ciudad de La Paz, pero esta vez en el centro, donde tenemos una máxima temperatura pronosticada para hoy de 14 grados centígrados y una mínima de 3, con cielo parcialmente cubierto. Llegamos a la zona sur de la ciudad de La Paz, temperatura máxima 16 grados centígrados, mínima 5 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Y desde La Paz, sede de gobierno, llegamos hasta Santa Cruz, donde tenemos una máxima temperatura pronosticada para hoy de 31 grados y una mínima de 20, con cielo parcialmente cubierto. Con Chabamba, en el informe del tiempo, temperatura máxima 25 grados centígrados, temperatura mínima 6 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Ese era el informe del tiempo en la ciudad de La Paz, y ahora llegamos hasta Oruro, donde tenemos una máxima temperatura pronosticada para hoy de 17 grados centígrados y una mínima de menos 2, con cielo también parcialmente cubierto. Y de la capital del Pagador pasamos a la Villa Imperial. En Potosí se tiene pronosticada una temperatura máxima de 15 grados centígrados, una mínima de menos 2 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado. Sucre, la capital del país, y la información del tiempo, tenemos una máxima temperatura pronosticada de 20 grados y una mínima de 7, con cielo parcialmente cubierto. Tarija, en la información del tiempo, temperatura máxima 28 grados centígrados, temperatura mínima 9 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Beni Trinidad, en este distrito se registra una máxima temperatura de 30 grados centígrados y una mínima de 20, con cielo parcialmente cubierto. Pronóstico del tiempo para Pando, Cobija. Temperatura máxima 31 grados centígrados, temperatura mínima 19 grados centígrados, lluvia en Cobija. Y con ese pronóstico de lluvia en Pando, Cobija, ponemos punto final al pronóstico previsto para hoy, 6 de septiembre de 1991. Y a partir de estos instantes van a continuar informando a los canales afiliados a la red más importante del país. 8 con 10 minutos y del ámbito internacional nos abocamos al plano deportivo, ya que se ha confirmado el clásico para este domingo. Ello en virtud a que el Tigre es semifinalista. Con el lado del escudo de un boliviano, Strongest consiguió en la sede de la Liga Profesional de Fútbol, en Cochabamba, la clasificación a semifinales del torneo. La moneda, dijo The Strongest. Esta y otras informaciones en los próximos minutos, junto a la gente de Más Deporte. La reunión liguera del próximo sábado hará conocer su propuesta para el siguiente campeonato. A lo que Bolívar se quiere abocar es principalmente para cambiar a partir del octogonal. Lo que querría decir que como normalmente clasifican dos grupos de cuatro, que serían ocho equipos, lo que Bolívar propondría sería que se formen cuatro grupos de dos. Entonces, donde se juegue por eliminación. Y de vuelta, por decirle, Bolívar-Stronger, un simple ejemplo. En un partido Bolívar gana 1-0, en el próximo partido Bolívar pierde 2-0. Entonces, el clasificado sería el club de Stronger. Esto alivianaría un poquitito la parte de tiempo, principalmente. Y al llegar a finalizar este pequeño campeonato de grupos, entonces llegaríamos a los cuartos de final, que es normal, que es el actual campeonato de cuartos de final, donde clasificarían uno de cada serie, y los cuatro harían un campeonato cruzado, donde se definiría el próximo finalista de la Copa de la Liga. Con relación a la exitosa negociación del presidente del club en Asunción del Paraguay, el copresidente del comité de fútbol agregó... La importancia que tiene esta transferencia es beneficiosa para el club Bolívar, puesto que don Alfredo Pacheco ha llegado con un monto de dinero aproximadamente a los 150.000, lo que quiere decir que Bolívar ha hecho un negocio interesante, aparte que tendríamos un 25% de la venta supuesta que el club Olimpia haría al exterior, o sea, en este caso Europa, y Bolívar, para hacer esa transferencia del club Olimpia, tendría necesariamente que firmar los documentos, para que la emulación económica que tenga que recibir el Olimpia, esté de acuerdo con lo que Bolívar tenga que exigir. En salones de palacio de gobierno, el presidente de la República, licenciado Jaime Paz Zamora, homenajeó a los ganadores del Gran Premio Nacional de Automovilismo, Tarija Cobija, que llevó su nombre. Los cuatro ganadores en las distintas categorías fueron premiados. Primero, categoría especial, Roberto Nelkenbaum. Yo creo que gracias a este gran premio y gracias al señor presidente, esos pobladores van a tener que ofrecernos, o para ofrecernos, muchas otras cosas en el futuro, y no únicamente lo único que tienen, que es la bandera. En categoría Turismo Mejorado, el ganador, Gonzalo Jiménez. En categoría 4x4, el pandino, Beymar Becerra. Y es por eso que mi pueblo le queda, no sabe cómo agradecerle, porque con esta competencia se integró mi pueblo al país. Y la categoría que causó sensación en este gran premio, la categoría de motos, su ganador, René Junstein. Y a través de ellos solicitar a todos, porque los considero a todos los que han participado unos grandes campeones. La hora en todo Bolivia, 8 de la mañana con 14 minutos. Está virtualmente asegurada la elección del exministro de Planeamiento, Enrique García, en el cargo de presidente de la Corporación Andina de Fomento. Solamente faltan algunos detalles operativos, según se aseguró, aquí en la red ATV. Este tema, junto a otros del orden económico, van a ser ampliados, luego de estas sugerencias. 8 de la mañana con 15 minutos. Con la elección del presidente de la Corporación Andina de Fomento, en la persona del exministro de Planeamiento y Corporación, Enrique García, el país va a ser ampliamente favorecido con el apoyo y colaboración en su desarrollo y trabajos programados, sostuvo el subsecretario de Integración, Carlos Zanier. En el informe, también Gutiérrez. El subsecretario de Integración dijo que en la reunión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena a realizarse en Guayaquil, Ecuador, a partir de este viernes, se tratarán temas trascendentales para la marcha del grupo andino. Por un lado, se intercambiarán opiniones y criterios en torno al arancel externo que deberá estar definido hasta fines del presente año. Y por otro lado, el gobierno boliviano agradecerá el apoyo unánime que se ha dado a la candidatura de Bolivia para ocupar la presidencia de la CAF en la persona del licenciado Enrique García. Sin lugar a dudas, la Corporación Andina de Fomento es uno de los bancos más importantes que existe en toda la América Latina. Luego del Banco Interamericano de Desarrollo, es el más grande. A nivel mundial, entre los bancos que más rentabilidad tienen, se ubica en el octavo puesto. Eso les demuestra que es una institución importante y sin lugar a dudas, no sólo que le da prestigio al país, que un nacional y un destacado profesional como es el licenciado Enrique García presida este importante banco, sino que además coadyuvará a Bolivia desde esa posición a fortalecer y a proyectar aún más a la Corporación Andina de Fomento. Más adelante, Sanier dijo que la delegación boliviana está presidida por dos integrantes, su persona y la del director general de integración, para luego volver con resultados positivos y beneficiosos para el país. Pasamos a otra información. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos debe ser una empresa más autónoma respecto de la participación e injerencia política partidista, afirmó el jueves el ministro de Energía, Herbert Müller. La reestructuración de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos estará orientada principalmente a elevar su nivel de autonomía y a reducir la participación e injerencia partidista, que son los temas centrales que el gobierno pretende atacar, dijo este jueves el ministro de Energía, Herbert Müller. El tema central en el caso de yacimientos es que debe ser una empresa que tenga más nivel de autonomía empresarial y que definitivamente la participación o la injerencia política partidista se minimice. La Universidad Norteamericana de Harvard elaboró un estudio diagnóstico en el que recomienda la reestructuración de la empresa estatal, el mismo que será estudiado al más alto nivel de gobierno este viernes. La reestructuración no es un trabajo de una semana, es un periodo, es un proceso dinámico que va a tomar tiempo. El inicio de ese trabajo es a partir del informe que mañana en forma oficial nos lo va a hacer conocer los expertos de la Universidad de Harvard que por los últimos 10 meses han estado trabajando precisamente en ese tema. 8 de la mañana con 20 minutos y tenemos más información aquí, en Buenos Días País. Cotel y la empresa Telecel suscribieron un convenio de interconexión para que el sistema de telefonía celular se incorpore al sistema convencional que controla la cooperativa de teléfonos. Veamos la nota. La cooperativa de teléfonos de La Paz y la empresa telefónica celular Bolivia Sociedad Anónima suscribieron este jueves un contrato de interconexión por el que este sistema ingresará al sistema convencional para permitir la comunicación entre los abonados de ambos sistemas. Es un contrato en el que se establecen las normas y las reglas de colaboración para poder brindar a la ciudadanía paseña de un servicio adicional al que brinda la cooperativa de teléfonos automáticos de La Paz que es el servicio de telefonía celular. A través de ese servicio los abonados del sistema de telefonía celular podrán efectuar comunicaciones telefónicas, es decir, a efectuar llamadas y recibir llamadas desde cualquier punto en el que se encuentren dentro de la ciudad. Esto puede ser en la calle.